La verdad que es algo que impresiona por el volumen y el tamaño que tiene Están hablando de, no estoy seguro, pero creo que son 65 hectáreas o algo así Está compuesto de diferentes naves, lo que antes en el mercado viejo nosotros le llamábamos galpones En el cual está distribuido por una amplia cantidad de proveedores Ya sean los comisionistas, los productores y todos los vendedores que ya conocíamos Te puedo decir que yo, ayer fue mi primer día Y cuesta un poco porque tenés que reubicarte con todo y hacer un nuevo circuito de compras Digamos, medio perdido porque hay proveedores que no los encontrás al ser tan grandes Pero sí las sensaciones, algo de primer nivel, una prolijidad que no la había en el otro mercado Un orden también a la hora de comprar Creo que hay mejor exhibición de mercadería Hay mucha gente que invirtió mucho ahí Ya sea en cuanto a exhibición como a infraestructura de nuevas cámaras, de frío Que hoy por hoy están con componentes de primer nivel Ya sea para, si un día puede, llega a haber un incendio Que no desprendan gases tóxicos Y bueno, después ya te digo, la sensación Un poco de incertidumbre por ser el primer día que íbamos Y eso, los vendedores también creo que les pasa lo mismo Porque van a perder y van a ganar clientes Porque depende de donde estacionás Uno trata de hacer el circuito de compra lo más rápido y más ágil posible Para poder llegar temprano con la mercadería fresca Y bueno, y a veces un poco perdido Porque hay proveedores que uno estaba acostumbrado a comprarles Porque te quedaba cerca, que ahora te queda muy lejos Y bueno, en fin, es más que nada eso Es muy amplio y bueno, y hay que caminar un poco más también Y respecto al tránsito, porque uno de los problemas que tenía el mercado anterior También era la entrada de camiones En este, ¿cómo lo viviste tú el primer día que fuiste? Sí, bueno, te dan un TAC Que va pegado en el parabrisas del camión Ya registrado Te da un poquito la tranquilidad De que toda persona que está circulando ahí adentro está registrada O sea que es también un confort en el tema seguridad Y bueno, y ahí tú pasás Entrás, estacionás Y después a las 5 de la mañana te dejan ingresar con el camión A cargar al lado de la nave Y entonces ahí buscas la ubicación que mejor te quede Por el circuito de compra que tenés Y bueno, y es un poquito Un poquito, no, es bastante más ordenado que el otro mercado, ¿verdad?